Sí, la búsqueda continúa, estamos yendo a realizar el rastrillaje por la costa, siempre para el sector norte, porque para aquel lado es donde el mar va despojándose de las cosas. Por el momento, después del último encuentro, que fueron las zapatillas y un mate, no se logró hallar ningún otro elemento, lo que llevaba consigo Diego, ya sea las prendas de vestir, la mochila, lo que llevaban en su equipaje. Es decir, no hay novedades hasta el momento. Por el momento, no hay novedades de ese caso. ¿Se esperan también los peritajes en el vehículo y los peritajes de ADN? Sí, estamos esperando los resultados de todas las pericias, lo cual va a ser informado de manera inmediata por parte del Ministerio Público a los familiares directamente, pero se continúa trabajando, no solo con los rastrillajes, sino también con la investigación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!